Esto lo pagan, ¿no? La verdad, ¿cuánto le envía a Mateo? La verdad. Trece. ¡Me puedo hablar! Mateo, es que el título de este video es ser Mateo le encanta el punto G. ¿Han pensado en casarse? No quiero que salga esta entrevista como... Y su mayor logro en la vida es ser lindo, tatuado, claro, eso no lo hace cualquiera vez. Cualquiera no se tatúa con la cara. ¿Qué piensas de eso? Que tenés razón. Sí, eso azara, esa decisión. No, pero es que sí. Un poquito de susto. Yo he querido. Pero es que, ¿para qué sí se va a dañar la vida? Ya no va a conseguir trabajo. Ni marido. Ay, mi amor. No creo. No pude ser. No va a poder yo conseguir. Pero es que hay diferencias. ¿Qué? Muy evidentes. Ay, no. Tom, pues, si se ha estado ya. Estudió tres carreras y ¿cuál terminaste? Ninguna. Ve, pero sabes que es súper bueno. Como la iniciativa, ¿me entiendes? Como que quisiste. Es que tampoco quise. Como que inicié y me di cuenta que... Que no. Que era muy bruto. No, académicamente no me iba bien. Por más esfuerzo que yo tratara de hacer... Pero, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? O sea, estás en clase, ¿qué sentís? No, marica, no. Desaso cien. Pero, ¿cuáles tres carreras? Perdida. Vea, yo estudié administración. ¿De qué? ¿De empresas? Administración de empresas, ingeniería de diseño. Ah. Producción audiovisual. Y tampoco producción audiovisual. O sea, no. Porque en esa carrera apareció un reality y me lo gané y ya no quise volver a saber de esto. Eso pasa mucho en los jóvenes, como que consiguió el trabajo. Pero me llegó hasta aquí, que almorzó gorda. Bebé, adivina. Dinos tú. Bebé, no la verdad comí arroz con huevo ahorita. Lo que callamos los influencers vivo en palmas. Pero a veces toca comer arroz con huevito. Yo también. No, bebé. Yo creo que tú no sabes qué es el arroz con huevo. Ella es la que no sabe. Te las vas a dar aquí ya, pues, dime. ¿Por qué nos estamos atacando tan horrible? Este es más, y es obviamente empresaria. Obvio. Viajadora por el mundo. ¿Qué te pasó? A veces uno se... Me vas a hacer pelear ahora en la noche porque tú se lo tomas personal. Llegamos a un acuerdo. Lo puedo decir sin que tengamos problemas. Sí, lo obvio. Ella está... Qué pesar. Ella está pasando como por un montón de trastornos. Un montón de trastornos con su personalidad que yo no la entiendo. Pero qué pasa. Yo no sé si a ti también te pasa. Serán sus hormonas. Mis hormonas de mujer a veces me descontrolan. Pero qué pasa, por ejemplo. ¿Qué le está pasando a Estefan? Hagamos un pacto de paz. Listo. Dígame hasta dónde puedo hablar. No, hable. Acá la susceptible no soy yo. Hable. Es que yo sí siento que tú eres la niña de la vida. Sí, obvio. Se nota. ¿Por qué? Porque eres la mantenida. Me gusta... La chica reality. Tú sabes que las que estamos en el medio somos como la niña. Es que son unas por otras. ¿Qué? Que yo estoy con ella. ¿Usted por qué está conmigo? No, dilo tú. Por mi reconocimiento. Y mis números. Por tus números. Pero yo lo aprendí a aceptar. O sea, que tú sí estás con ella por amor. No porque te dio estos zapatos súper caros. Por ejemplo. No, eso también ayuda. Eso también es chino. Sí, eso es amor. Sí, una mujer detallista es súper bien. Pero digo, el que tiene pal whisky tiene pal hielo. ¿Qué pasa con las medias, amor? Es que esto se usa sin medias. Es que les voy a contar. Él tenía unas medias. Detrás de cámaras yo le dije. Yo me voy a volver. Tenis de... Me las quito. ¿Cuántos millones? Cuatro pesitos. ¿Cuánto? Como cuatro pesitos. Cuatro pesitos. Cuatro pesitos. Y las medias eran de Kike. O sea, no voy a decir la marca porque... Amor, chica, digas. Amor, pero pues, ¿qué te pasa? Ah, usted está muy bien vestida estúpida. No, pero es que yo no... Usted está muy bien vestida. Soy coherente, amor. ¿Con qué? Todo esto equivale. O sea, yo no tengo aquí... ¿Equivale a qué? Un moco de diez millones y una camisa de dos mil pesos. Cambio tú dónde está la coherencia. Si uno se va a vestir de influencer millonario, por lo menos las medias, los cookies. Es que ni le pregunto a qué marca son los... ...tarrado que debe tener puestos. Todo me lo compra ella. Entonces usted puede confiar. Entonces usted puede tranquilizar. Por ese lado. ¿Qué te compras tú, Dina? ¿Los condones, al menos? No. Ya no usan, obviamente. Cuando ya está avanzado. Exacto. Y si se embarazan, ¿qué? Responde. No. No, ¿qué? ¿No va a pasar? No, todavía no. 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 ¿Cuántos días que tiene, Estefan? Veintinueve. Veintinueve, la chica. Venga. Veintinueve. Veintinueve. Ay, uno aproxima. Bebé. No, pero es entendible, pues. Es que eso... Que es entendible. Que eso, joder, el cuerpo horrible. Es que usted no es el que pare. Tú has pasado por muchos embarazos. Bebé, yo sí he tenido sustos de embarazo, pero nunca... Nunca ha pasado, pues, como nada. Hace rato no me viene, pero yo sí me preocupo. Ay, por puta. O sea, ¿qué será? Pero no, me ha pasado, pues, como... Siempre resulta que es diarrea o algo así. Bebé, pero... Pero, o sea, si tienes en tus planes de pronto en un futuro tener hijos... Sí, claro, pero por ahora no. ¿Por qué? Por ahora solo ve la face. Y, por ejemplo, ¿tú alquilarías un vientre? No. Ay, yo sí. Hasta ahora no. Pues que yo no me quiero como... Si tengo la posibilidad de hacerlo yo, no. Eso no... Ay, bueno, no sé. Si tengo la posibilidad, no. Pues ya he llegado al caso. ¿Y con Mateo? Ay, qué joder de risa, huevón. ¿Sí viste? Ay. Vea, ¿sabes que me quedé callado? Es que no quiero pelear en la noche. Bebé, es que... Todo lo apunto. Todo tatuado. Un papá tatuado muy mal ejemplo. ¿Tú a quién escogerías de padre para tu hijo? Pero creo que sí. Si tú eres la que pone el vientre, ¿a quién te gustaría tener como papá? Como así. O sea, como que... Ay, está muy bruta, huevón. Pero ya, ¿eh? Pero desde el mundo. O sea, alguien famoso. El que tú quieras. Porque tú eres súper amigas y rivales con Mateo. Tú todo el día lo mencionas, Mateo, no. No, ay, entonces ella es delosa. Sí. Por las que la sociedad se hacía. Sí. Y no me seguía, pero ya estoy viendo que... Obvio. Que estaba pendiente de las cosas. Claro. Pues yo sí estaba conmigo. Pero yo acá descansé. Como que vi esas greñas todas despejadas. Oye, Mateo... Pero usted es muy feita, huevón. Ay, amor, no. Yo arreglame, obispa. Acá, acá, escase. Vos, ¿por qué estás toda tatuada? Pero usted es muy feita, huevón. ¿Dónde está, amor? ¿Dónde está la cara de las tatuadas? La María José que yo tenía en mente. Eras así, con ese cabello liso, así. Ay, así divina. Pues es que yo no me voy a trepar por esta cosa. Y llegué acá y me relajé ya. Yo trepame por la liendra. Pero por este sobrado. ¿Qué responde? ¿Qué? ¿Cuál man? ¿De quién te dejarías embarazar? ¿Famoso? Sí. La verdad. La verdad. Es que uno diría que con Mateo, pues es que Mateo no va a llegar con la rino el niño. Tocasle la rino. Entonces yo escogería un Maluma. Un Malumita. Con ese. Es que es muy obvia esa respuesta. Es como que todo el mundo la diría, ¿no? Sí. O sea, sé qué más famosa y linda. Recuerdenme, ¿no? Sí, sí, qué. Sí, sí, qué. Sí, admita que Mateo no me ha ido que hice mi hijo de malas. Y más platudo y no hay que mantenerlo, no hay que comprarle tenis, no hay que comprarle media, nada. Y no tiene la rino. Sale lindo de una. Yo soy muy querido. Cambió. Un hijo con ese. Te va a tocar. Dale en la primera comida un la rino. Ah, vamos a hablar de cirugías aquí estúpidas. Ah, vamos a hablar de cirugías estúpidas. Hablemos, mencionemos. O sea, ¿qué? Porque tiene toda la cara tapante a toda vez, pero una crayola. Parece un pupitre. Empecemos a enumerar. ¿Usted cuántas cirugías tiene? Y dígame las cinco principales. No, pero tengo que decir dónde, no voy a decir cuántas. No, no. Uno, dos, tres. No, dígalas. Pero es cirugías bisturí y anestesia general. Bueno, dígalas. Tres. No, cirugía es cambio. Cirugías. En algo así sea perfilado. Y prepare su respuesta. Y prepare su respuesta. Vamos a elegir aquí a mis cirugías. Pero no, apenas llego número y era solo para ganar, ¿va a decir uno menos? No, no, no creo que usted le gane a ella, pero hágale pues, desarrolle su respuesta. Uno, dos. Nunca era así. No, tiene que decir. Esperen, uno. Ay, no. A mí me va increíble. Y eso usted me lo dijo detrás de cámara, Mari, que diga la verdad. ¿Usted por qué fue puta así en una lipo, huevón? Ay, pues quieres que hablemos de los traumas. Marita, ¿de dónde es la lipo? Con razón te ves tan linda de mujer, así toda. ¿Cierto que usted se hizo lipo? Les voy a mostrar y usted me da la reacción. Listo. Y se puso video polimeros también. Les vamos a un video pa' qué. Ay, que se sacó grasa y que se puso esquema. Ay, pero sí que sí. Menos mal, nos los editamos. Vea, se los juro que me dijo que se sacó grasa y se las puso en el culo. Es que es verdad. Ay, si ves. A mí se han preparado. Espera, a ver si acaban. Ay, a ver. Y se reacciona al cambio. Una polla. Ay, gono. ¡Estúpido! Vale, sí, vieron ahí. Como que una polla. Y se esconde como el... La cuca. Claro. Pero es que yo tengo la cuca por detrás. ¿Cómo hace eso? Ojo. Yo no amo ser al aguinaldo. Jamás. Muy, muy, muy. Entonces yo me operé eso para quedar así más curvilínea. Como una cintura de avispa, pues. Exacto, de avispa. Bueno, entonces tenemos la grasita en el culo. Limpo. Pero porque tenemos que decir qué. Ay, porque estamos aquí. Rhinoplasia. Bueno, me hice la... Pero... Ay, esto es de verdad. Esto no es por aquí. Me hice la marcación. La grasita me la pasé para la alga. Que era poquita porque yo era flaca, obviamente. Sí, sí. Y me hice la rino porque tenía el tabique desviado. Todavía. Solo por eso. Ay, mi amor. No me entiendo. La verdad, tenía la nariz bien ancha. Bien ancha. Entonces me la tiqui. Así como Mateo. Solo que yo llevo una y llevaba cinco, pues. Estamos en usted. Bueno, sí. La rino y ya. De cirugías. Sí. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Sí, ya. Tres. Ahora vamos con Stephanie. Negando cirugías. No, no. Es que todo el mundo cree que yo tengo cosas. No, no tengo nada. Ella nació así, bebé. Uno top perfecto. No, ella. La gente juzga mucho. Sí, no. ¿Qué tienes? Pechito. Las básicas. Eso las llamó las básicas. Las de la P. Las que da la P. De gratis. Las básicas son ocho. Las que uno va para emergencias y se las hacen. Las que uno pedía de 15. ¿Cuáles son? Esas tengo yo. ¿Cuáles son? Las bubis. Los senos. Ah, no, obvio. Lasetas tan grandes. Los senos. Nariz. Lipo. Y ya. Las básicas. O sea, tenemos las mismas tres. Todas las mismas. Entonces, ¿yo por qué no me veo igual? ¿Yo por qué me veo como la versión del dentro de la alcaldía? Porque se llama falta de presupuesto. Ay, mi amor. Ya. Yo hice muchas historias para las cirugías. Mentiras no. Mentiras no, sí, sí. Salud. Salud. Ni queríamos empezar las preguntas. Y ya nos hemos... Ay, pero espérate, Mateo. Cuenta. Porque es que ahorita detrás de cámara. Ya que estamos hablando tan detrás de cámara. Ahora le tiremos. Me contó que va a hacer un procedimiento que se llama el Foxy Eyes. Ah, sí, sí. Que es así, que se va a hacer a mi hija para quedar con esa mirada de gata. Cuéntame. ¿Cuándo te la harás? Usted por qué habla tan tan bien. Es que estaban ahora parecían dos amigues. Esteban, es mentira. Parecían dos amigues hablando de cirugías. Yo callada. Pero es mentira lo que dije que él se va a hacer a los ojos. A mí eso no me gusta. ¿A usted no le gusta qué es las cirugías? Pero es cierto que él dijo que se va a hacer eso. Sí. No, yo dije que... Que eso. Cuando lo vean así. Y que se quería operar de nuevo la nariz, también lo dijo. Sí. Ah, ya que va para la quinta. Yo no sé ya qué le van a poner ahí. Si será un pedazo del codo de él para arreglarle eso. Porque pues... No, por ahora no me va a hacer nada. ¿Y qué más te has hecho? Solo la nariz. Es verdad los rumores de que cuando te accidentaste en el partido, que te lesionaste, aprovechaste y te operaste el pelo. ¿Cuál? ¿Eso es dónde? ¿De qué? Y que quedé como esta, sí. O sea, aprovechaste y donaste un poco de grasa. Amor, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo has empezado? No es la introducción. Se llama Preguntas Nuevas. Ya sabrás de qué se trata, ¿cierto? Ay, pero puedo empezar. ¿Fingiste que te quebraste el pie por miedo a venir? Sí. Pues porque delicado. Se torce un dedo y es que, ay, no puedo ir, soy súper mal, soy súper grave. No, pero sí, sí. Pues no fingí. ¿Por qué te decían gomelo en el colegio? ¿Y usted de dónde puta sabe eso? Yo estudiaba con usted, no se acuerda cuando nos metimos en los baños de 19 años. Que estábamos en descanso. Ay, marido. ¿Quién? Eso me lo pusieron como al uso. Yo estaba nuevo. Y es que suena muy arrogante, huevón. Yo no quiero decir. Igual, vos bien humilde que sos. No, pues como que yo era medio bonito, huevón. Ah, pero si no tenía reino en esa época. O tenía plata, porque es que gomelo no es de lindo. Es que yo tengo un poquito de las dos. Bueno, entonces eras lindo, ¿y qué pasó? Y entonces creían que yo era rolo, porque tenía aparte, pues, un peinadito como todo raro. Como partía a la mitad. Sí, así como con las onditas. Y ya me decían, es que gomelo. Por eso, pues que gomelo no es de alguien como que tiene plata. También por eso. Ah, por eso, bueno. Mentira. Estebanín. Tenía. ¿Cómo haces para estar con un hermano como tan quedado? Por lo de las carreras y tal. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo haces para estar? Me preocupan esas preguntas. Con alguien así. No es fácil. Como que si alguien, vos estás, digamos, de una fiesta así de gente millonaria como son ustedes. Ay, qué mal. Y tu novio, ¿qué hace? O que estudió, o que se dedica. Esa está buena. A ver qué responde. Bebé, ¿qué me está pasando hoy? A ver qué responde. Es una pregunta... Dura. Yo sé, si quieres llorar, sabes que esto es un espacio para... No me mire, responda, que no se lo voy a dar. No mentiras, que no conmigo a Mateo. Mateo está mostrando el lado malo. La gente solo me dice, ya eres influencer. Ya, ¿qué más les voy a decir? ¿Influencer? ¿Tú te consideras ya influencer ahora? No. Es que no. No. Es que no. Le ayudo colaborándole. No, pero si antes... Colaborándole con las pautas. Es que eso ha sido un proceso. ¿Qué? Pues como para ella, ha sido una cosa bacana. Una, pues que yo creo, pues... A ver, escuchámoslo. Alguien que no está en este medio, cuando entra y lo conoce... Es chévere. Es una ch... A usted no le parece más ch... Restaurantes. Es una ch... Es que digo que es chévere, si no, no tiene que mantener a la influencer. Es que son unas por otras. Yo le doy números. Y esos números son en trabajo. ¿Y si te ha dado números? ¿Tú sientes que si ha sido... Ay, puta, le he dado como que... Ese Instagram suyo es mío. Pero no ha sido fácil. Ese Instagram suyo es mío. Hasta con las medidas rotas mías ha sacado. No, no. La daña, me sube. Pero ¿de qué vas a hablar? No ha sido fácil. No. No ha sido de gratis. Yo le voy a hacer su resumen. Eso es la mañana, en la noche. No ha sido fácil. La historia de la flaquita es... Los números que tienes... Porque han sido seguidores míos... Y porque ella paga para tener seguidores. Para eso de la plata no. Para eso no es lo que quiera. Para comprar lo que quiera. Y ya. Para eso de la plata. ¿Qué haces? Vea cómo lo tiene el rapadito. Tú también. No cualquiera. Eso está bien. ¿Cómo va ese trago? A ver. Lo mismo, ¿cierto? No, estoy quedado. Ve el fondo y yo le sirvo. Usted también tiene ahí. Vea. Y el eructo. No, no me da. Es que... A voluntad muy bravo. Salud, flaquita. Salud. A ver si... Por la noche... Tómate, pues eso. Pero huevón, eso está todo al clima, huevón. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, no crees que soy una mujer. Si ahorita viene el video un hombre, no. No. No, tú eres una dama. Ya te cayó el vapo. No, eso es de... Yo no fumo. Soy atleta. Ay, mi amor. Un atleta que dura tres días en un reality de sobrevivir. Esas preguntas... No, es que ya voy relajado, voy relajado. Ay, sí. Y ahorita empezamos. Pues espere, hagamos una pausa para fumar. Estefa. Ay, ay, ay. ¿Cuál fue la manera más pata en la que Mateo te cayó? Varias. Creo que casi todas. Oíste, yo me serví. Casi todas. Que fue puta pregunta. O la más pata. Primero que todo se me acercaba en el gimnasio. Y me aterra que se me acerque en el gimnasio. Ay, mi nima le dijo... No, me estás usando bien la máquina. Es que vamos a trotar. Y yo, ay. Yo no... Y yo horrible. Y yo, ay, yo no troto. Gracias. Es que haces apnea. No. Ay, bueno. Ay, pibida. Hasta que un día me terminé siendo esta loca. Casi le invita a comer, a tomar proteína, pues. Un sábado. Ay. Ay, eso no es lo peor. Cuando me invito un parche influente. A vencer, casi muero. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo acá? No. Resulta que llevaba mucho tiempo sin salir. Ajá. Porque tuve una cirugía. De salud. De salud. Muy importante. Yo también perdí el abdomen por salud. Entonces, me dijo, no, vamos a hacer. ¿Qué era? ¿Qué era lo que tenías? No sé. Con la liendra, el bi. Ay, Lali, ¿verdad? Sí, yo, ay. Y yo, ay, ¿será que sí voy? Yo muchos días, un domingo no estoy haciendo nada. Y yo le decía, pero ven, yo no quiero salir en eso. O sea, yo voy un rato. Entonces, yo pensaba dentro de mí, voy a comer. Me tomó algo y me dijo, ¿comer? No había comida, ni agua, nada. La liendra, ¿qué te pasa? Ni comí tanto evento. No, ¿sabes qué? Era una chimba de evento, huevo. No había comida. No. Sino que me distraje. Era... Te distraíste por los números. Sí. ¿Qué pasaba? Alguien así con muchos números. Es que no, marica, el parche estaba acá. No iba a cantar Ryan Castro, iba a cantar Bles en un parchecito privado. Y yo, ah, venga, yo llego pues con un cunito ahí que... No, yo no llegué con usted porque éramos amigues. No, ahí hablábamos. No, usted sí llegó conmigo y... No, llegué con usted. Yo llegué con unas amigas. No, éramos amigues. Éramos amigues. Y a mí se me olvidó que ella estaba ahí porque está muy ocupado. Pero también fue como una lección de humildad para ella, huevón. Es que quieren todo el tiempo... ¿Cómo lo ve? No, huevón. Soy yo. Y obvio no es así. Y ella es así. Esto ahorita me lo va... Obvio. Pero ha cambiado mucho. Sí, la has vuelto más humilde. Bueno, eso ni siquiera es lo peor. Después me dice... Yo estaba montando en ese Etienne. Etienne, para que lo sigan. Mientras yo estaba montando en ese Etienne, entonces me dice... Ay, cómo estás montando tu marca. Yo no sé por qué quería salir conmigo. Quería salir conmigo. Ay, puedo salir contigo. Porque yo era hombre. En historias, charlando. Y yo, ay, sí, ¿será que vale la pena? Yo, ay, será. Y yo pensaba, yo, será. Y yo, ay, bueno, pues... Numeritos para ti. No pasa nada. Estoy empezando. Listo. Yo estaba saliendo con nadie. Entonces, yo, listo. Y el man es piso. Gracias. Llegó a mi casa. Yo estaba, obviamente, con amigas. Porque, obviamente, sola no. Porque yo, más o menos, sabía quién era Mateo. Obvio, sí. Y a los dos días, muchachos. Mentira. Ay. Chachos. Ahí sacando la casa, muchachos. Obvio, no. Al tercero. No, tampoco. Entonces, la emoción. Ay, ay, ay. Y a la mierda, güeputa. Es que, ah, güeputa. Bueno, a mí no se la mano es de ahí tapé. Güeputa. No puede hacer nada, güeputa. Menos, porque dejamos de hablar 15 días. Es más. Espero, yo les cuento rápido. A ver, le toqué medio, le toqué una técnica y se fue toda, toda vida. No, pero yo estaba confundida. ¿Qué está pasando? Entonces, me dice, ay, bueno, voy a tu casa, hacemos una historia, les puse un semáforo, es que me da luz verde, me puso a mí con un semáforo en mi casa y yo listo. Y después me dice, súper creativo, es que hacemos un boomerang como si nos fuéramos a dar un beso, a ver qué tal. Y yo, no, gracias, Adí, está bien la historia, sí. Parla influencer, pues, miedo. Sí, 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 horrible, horrible. O sea, él no dice vamos a comer, sino vamos a hacer un reel. Sí, un boomerang, ni siquiera. Ah, está estirando mucha caja. Pero le dio, ay, qué gonorrea, porque le dio un número. Yo no sabía que tú caías así de miedo. No, sino que, es que, no, o lo digo. Es que no sé qué me preocupa más. No, es que le estoy omitiendo muchos detalles, porque me invito a Venezuela, le dije, no, no puedo. A Venezuela. Tengo, hice cita con la ginecóloga, porque tengo. Pero, ¿cómo pasamos de tratar de invitarme a Venezuela? Me decía, yo te cuido, no te importe, yo no, no puedo, mira, no puedo. Bueno, vamos a meter todas esas partes, vamos a meter todos esos detalles. No, la primera cita yo dije. Ay, pero es que un lampin, y yo bebé, eso es muy parche de novios, como me hacen que el lampin. ¿De primera cita? No, ni siquiera, éramos amigos. A ver si me la culiaba. Es que todo me está en un lampin, y yo bebé, eso es parche de novios, no. Ah, no, es que si dice lampin, de puta. Es que hay bebé, que es parche, vamos a leer un motel, pues qué puto. No, por eso, le subí el nivel, le dije lampin. Ah, no, es que mínimo, y mínimo por pauta. De ella. No, mentira, es que... Bueno, ya después pasa un mes, pasó un mes, que quede muy claro, pasó un mes, seguimos amigos, normal. Un mes de nada. Un mes de nada. Un mes de nada. Un mes de nada. Un mes de nada, que la puta mentira, huevón. Digamos que un mes, pues, pero... Tengo las pruebas, hasta hace un mes. No, no, marica, no, usted me lo dio más rápido, flaca. No, que no hable mierda, huevón. 28 días, pues. No, lo que yo conté, huevón. Es más, dejamos de hablar 15 días, porque se enojo y no me volvió a hablar, porque vio que no pasaba nada y me dejó de hablar. O sea, tú interesas al principio, pero eso lo sé, la verdad. Es que no, es que estoy poniendo la cabeza en ti, no dejó de hablar. ¿La cabeza en ti? No sé, yo lo sentí por otro lado. Querías poner la cabeza en ella, pero pues no. No, ella no quería todavía. No, no quería. Y cuando le di la confianza, listo, vamos, normal. Vamos a darle un besito a ver qué tal. A Tantia. Esas carillas. De una. Ay, fraca, mentira. Ay, no, es que vamos a ver una película y yo, ay. Es que a uno le toca como, hombre, huevón, agotar yo para caer. No, es que a uno le toca agotar los recursos, huevón. Es que vamos a ver una película y yo por dentro de mí. O sea, este man invitó a Glampina, Venezuela, a ver una película. Y no le había dado la antetica. No, estaba en el mueble, huevón, y yo ahí. Este día me voy a hablar. Marica, en el mueble así, yo pensando, yo cómo me la culeo. No, pues venga, pues venga, invitémosla a ver una película. Y en la película, ah, no, si ella decide ir hasta el cuarto, acostarse en la cama. Uno como man piensa, huevón, ya tengo por lo menos cuatro centímetros adentro, huevón. Solamente con decirle a uno que sí. Pero yo por eso le dije que sí, yo sí, porque le voy a decir que no. Y yo, vamos. No pasó ni cinco minutos para ya estar en mi casa. Y ya los tres días me lo dio. Mentira. O sea, esa noche nada. Mentira. Literalmente vieron la película. Ni siquiera. Yo como que le vi ese visaje de toda fastidiosa. Y yo, ay, ¿por qué no se va? Y a los tres días volvimos a salir. Y me invitó un asado. Y obviamente, pues, yo no había salido. Con influencer y yo. Y a un asado. No, espero que por lo menos tenga el asado listo, normal. Llegamos allí y yo, ay, amiga, vamos por un asado, partido, el asado. Que no es hambre. Y el asado era mentira. No había asado por ningún lado. Y el asado era para que comiera esta carne, huevón. Este chuso. Oh, Dios. Y yo de ahí como que yo sería con él. Y yo, ay, como ahí tan charro. Bueno, sí, normal. No es influencer, normal. No pasa nada. No, yo simplemente pensaba. Me dejó de hablar quince días. No, yo decía. O sea, después del asado, chao. Me dejó de hablar quince días. Yo no quiero comer rico huevo. Y no había pasado nada. No quiere comer rico. Pero ojo que el que mucho habla, poco hace. Ay, pobrecito. Pregúntele. No, hasta no, no cree. Amor, pero espere. Entonces el asado. Chao. Dice que no. El man se enojó. Se enojó. Pero entonces, ¿qué pasa en quince días? ¿Te volvió a buscar o tú lo buscaste? Siga. A los quince días, como que yo decía, yo en serio. Dice. ¿Qué lo voy a dar? No, no, no. A los quince días, aparte, él se quebró la mano. Él era con esa mano quebradita. El fracturado. Para el que más mantiene medio. Sí, imagínate. Y también en las mismas. Partido. Yo entiendo que ese fracturado. Se quebró la mano e hizo como unas preguntas. Nunca se me va a olvidar y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí, yo sí. Me perjudica. ¿Qué preguntas hizo y yo? Y yo, sí. Ay, fue el punto. No me acuerdo qué preguntas hizo y yo me reí. Porque obviamente es que. Ah, no, se rió marica. Me está buscando, quería, huevón. ¿Para qué me responde? Cuando se ríen es que quieren. No, para qué reacciona. Y se ríen y ponen, es que fuegos. No, huevón. Pero justamente a ríen. Es que ha, es que ha, es. Sí, ha, ¿víos? Pero es que es distinto. No, es que es distinto. No, es distinto. Es distinto. ¿Qué más le has dicho? Bebé me ha mandado. No, sabe que esto es muy debatible. Porque es común que el hombre reaccione a una historiecita de cualquiera normal. Pero si la mujer le reacciona al hombre. Yo siento que uno sabe si la vieja quiere, si es el chiste es malo, pero se ríe. Marica, ¿usted quería? No, es que es tan bipolar. ¿Usted quería? No, es tan bipolar. Ay, qué conozco. Es tan bipolar porque siempre es bipolar. Pero, ay, no, qué pena. Ay, no, te enojes. Pero es tan bipolar que, normal, o sea, porque se va a enojar por eso si no hizo el asado. El que no hizo el asado fue él. Con su manito quebrada, quince días. No me acuerdo de qué puso porque no recuerdo. Ay, pero, vea, se le está yendo la pregunta. Y ese día, por favor, salgamos. Y yo, ay, qué pena, voy de viaje. Pero regreso mañana. ¿Se acuerda de ese día o no se acuerda de ese día? Pero no le están preguntando eso. ¿Qué? Le están preguntando cómo fue el día en el que usted me lo pidió. Yo no se lo pedí, ¿no? No, el que le habló después de los quince días. Ya, eso, eso, ni nada. ¿Pues te lo pidió Estefan? No, obvio no. Marica, es que eso no es feo. Obvio no. Eso no es feo. Y me recogió a los dos días con una carta. Me hizo carta y todo se le olvidó. Ay, la maría. Me hizo una carta y una ilmi. Ay, me está volviendo. La endeudada de este hombre para comprarle esa ilmi, ¿se imagina? No, para comprarle chechere, güey. Y vamos para el cumpleaños de Selly. Ah, fue para la flaca. Una ilmi. Una ilmi. Eso vale. Para el chechere. Eso vale el chocho. Eso valía ese día. Pues no, a ver, se me están saltando mil partes. Le llegó con la carta a la ilmi y ¿qué? ¿Cómo pasó? Ya métamelo. No, somos donde es Selly. Estamos tomando otra guía. Estamos en el cumpleaños de mi abuela. Donde es Selly, respete. Sí, donde es Selly. Ay, usted se metió en eso. Ya responda. Estamos en el cumpleaños de Selly. En una reunión familiar. En la casa llena de mucha familia. Y yo le decía, se lo juro. Yo le decía, Estefa, aquí no. Ay, no. Estefa, no. Yo no. Que venga que yo, Estefa, en un momento. Se lo chupé un ratito. Yo, no, no. Estefa, no, por favor. Mandaba la mano y yo, espera. Todos sabemos que es mentiras, pero digámosle que sí. Yo acá no. Él vive siempre así. Un mundo de fantasía. Y hasta que llegó, marica, y... Se te paró. Un poco. Y pues yo, ajá, ajá, le puedes. Pues no te demores. Y para. Y no se demoró. Dos minutos, mamita. No se demoró. Dos minutos. Entonces, no, pues, en la casa. Eso ya hasta el día de hoy. Pero ahora la versión real. Pero fue allá donde es Selly. Sí, marica. Fue en la casa de mis papás. No fue, es que te... Usted... Ay, marica, hay que decirlo. No fue en donde es Selly, sino fuimos para mi casa y no. En mentiras porque empezamos en el cuarto, en el cuarto, en uno de los cuartos. No, eso fue otro día. Eso fue otro día. La primero tantearon y luego ya... Eso fue otro día. Está súper confundida. No, fue el mismo día. Y ella vio ese calibre y yo conorrea. Yo esto lo termino de concluir y me comió. Bueno. ¿Han pensado en casarse? Mateo como cinco veces. Sí. ¿Con Estefa? ¿Las cinco veces? ¿Con cuántas has pensado con Estefa? No, mentira. Sí, he pensado con ella. Pero es que eso es un voleo, huevón. Que divorcias es breve. No, afirme ya. No, ya igual. Yo no tengo nada que perder. Pero es igual la que más tiene que perder es Estefa, no sé. No, en estos momentos no. Estefa, capitulación. ¿Cómo es? Capitulaciones. Capitulaciones de una. No, pero en estos momentos no. ¿No qué? Pues como que a usted tampoco es que pierda mucho conmigo. No voy a opinar, entonces. No voy a opinar. Si yo gano más que usted. Sé que va a saber. Yo lo sé. Pero ¿quién es el que está vestido por el otro? En estos momentos sí. ¿Tú qué vas a saber? Ají, Flaca, entonces sé que no me ha contado. ¿Quién tiene deudas en el banco? ¿Los dos? No, yo no tengo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, ¿le están buscando hermanita salvador? Por ahora no. Yo sí. Quiero una niña. Y apenas le salga niño, que entonces ya lo rechacé. Me tuve que llamarlo María José. Pues si imaginas que le salga así una vieja, pues es como yo. Pero le compré una peluca más linda, pues, obviamente. Sí, esa está muy apestada. Treparía bien hermosa. Está muy apestada, ese amor. Mi amor, apestada tu nariz. Ese sobrado de nariz. Bueno, digamos. Estefanín. Ay, no. Porque en todas tus tusas te vas para Europa. Ay, qué gono. ¿Qué hay en Europa? Ey, hombres. ¿Algún europeo que te saque de la tusa? Siempre lo he hecho. Mira que no es la primera vez. No hay nada mejor que una tusa, váyase. Ah, pero para Europa. ¿Llorar a qué? Mi pregunta es, ¿quién hay en Urbe? ¿Qué hay en Europa? Es que sí. En Europa está. Eso es mierda. Mi familia. Ah. La familia. La prima. La hermana. Qué bien santas que te dicen. No, mentiras. Está mi hermana, mi sobrina. Allá trabajo, obviamente, porque todo lo de mi casa lo traigo de allá. No, no, no. Yo trabajo tres días y ya. El mes que me quedo, me quedo paseando. La casa del trabajo de la casa. Mejor dicho, ya no sé de qué es Europa porque mantiene encerrado. Voy tres días de trabajo y los otros de vacaciones siempre. ¿Qué piensa Mateo eso? Total. Piensa la mejor antes. Yo la verdad iba a decir. Que la piense mejor antes de verla a cagar. Que la piense mejor. Para los hombres. Es gonorrea. Bebé que. Que ese es eructo, huevón. Pero soplalo para allá. No, mentiras, marica. Eso para un hombre, huevón. Que en un despecho le salga el culito y se vaya para Europa. Aprete culo. ¿Apretaste culo? Sí. ¿Y qué tal? Y eso, y eso, y eso lo pone uno. A maquinado. Lo pone uno malo, huevón. Se quiere, tú sale tu quise para Copacabana. Imagínate, güey, para Guatapé. No, güey. Es que para el body. Y uno que va en Guatapé. Es que para el body. Y no sale el body. No, pero no. En los vergas haciendo barras. Es el único que ha hecho este man para darte a dárselo. Es así, como que digan, ay, qué bobo. Ay, no, o sea, todos los días lo dice. Todos los días. No le ha tocado. Yo, ay, Dios mío, bendito. Él dice que yo subo fotos en vestido de baño, supuestamente para arcas que yo cosa, que no es así. O sea, ya no se puede mostrar. Ah, no, pero es que esos primeros planos de las mujeres, huevón. Van a vender, marica, un producto para los zapatos y se enfocan las tetas, huevón. Es que porque es fea. Es que es bien chiche. Yo me mostraría. La respuesta de él es, mi amor, pues no lo hagas, pues no me gusta, normal. Yo tengo la edad suficiente para decir, listo, está bien. Si tú vas a eso, yo me voy a subir sin camisa. Ay, no lo hagas. Yo voy a dar casquillos y no lo hagas más. Ay, sí creo, sí creo. Y yo, no, yo le digo, no lo hagas más. La Manu, ya empieza a subir fotos en voz de ella por todo. Yo, ay, ya, no lo hagas más, por favor. Es mentira. Lo veo súper patético. Es mentira. Sí, me lo dice todos los días. Ah, ¿sabes qué? Yo voy a decir una cosa de la verdad, huevón. Diga la verdad, huevón. Voy a decir la verdad. O nada, huevón. Espero que la noche no se enoje. No, no. Marica, es que uno tampoco se puede dejar, huevón. Es que llegan y le vuelve mierda a uno, marica. No, no, no. Porque, vea, parce, yo no quiero imaginarme 50 ADM cuando suben una carechimba foto en vestido de baño. Entonces, marica. Ah, es que no te hablan viejas, manes. No. Ah, antecedentes. Para la mujer es de rabia. No, sino que. Aparte, que solo fuera yo, pero no lo soy. No, pero pues ella sube contenidito tan. Y esto es un consejo, pues, para todos los que nos están viendo, hombre. Bótele los vestidos de baño. Ah, no, marica. Le toca a usted también creerse en la película, huevón. Entonces, así. Pero es que usted no está tan bueno. ¿Para qué? No. Bueno, esa es la respuesta. Lo dijo el solo. Pero ve tóxico. Sí. Muy. Demasiado. No, marica. Es que hay que tener también un poquito. Y aparte que lo dice enojado. Vamos a subir sin camisa. No, ¿sabe yo qué le digo? Yo le digo. Yo soy como, ay, Dios mío. No puede ser. Marica, allá se están riendo mujeres. Y es porque, es que qué gordo. Muy charro. Muy charro. Muy charro. Pues yo me le imagino a quien se le dice show. O sea, que no me lo dices. O sea, no estamos en modo influencer. Estamos en modo realidad. Me lo hice enojado. Vamos a subir sin camisa. Yo soy, Dios mío. No, yo no se lo digo así. Deje de reírse. Yo no se lo digo así. Yo siento que él camufla su toxicidad con los chistes de Instagram. Pero es tóxico. Tóxico. Es que vea, Marica. Pero si mantienes sin camisa. A mí no me importa. Súbete sin camisa. Vea, Marica, flaca. Todos los hombres cuando entrenan como son así sin camisa. Sin camisa. Bueno, es que se ven el gano. Entrené con buzo. No. Y como se mira al espejo todo el día. De lo que es todo el día. Es impresionante. No, yo simplemente le digo, Marica, flaca, como estás comiendo de rico, Marica, normal. Pero tan rico. Yo siento que si fueras un plato de comida, así es como un arroz con pollo. O sea, como bacano. O sea, bacano, pero hay. Todos los días me dice eso y ya llegó el día que digo, ay, ya, nomás. Aparte, amor en Europa. Uno que no ve. Que no ve. Que lo vio. Que lo llevado. Que vio. Total. Total. Uno en Europa que no ve. Total. Es que está comiendo. Pues por ahora. ¿Dónde? Aparece. Ahora ya. Cruz a sol. Cosa. Cosa. Caga, silencio. Usted sabe. Que los hombres allá son otro nivel. Ay, qué pena. No, no deje nada. Es que se no. Me sirve. Como Ani, lo tiene más lleno yo creo. Yo creo que lo he estado mitando en ese vaso lo que yo tengo. Si, las de otro nivel. Si mañana borro todas mis fotos de Instagram. Si mañana me dejáis seguir. Y borro todas mis fotos de Instagram. Ya, por Europa. No es que pasó nada. Si me ven en París, no pasó nada. Ya saben, cuando este va a ser en Europa, terminaron. Se dieron una semana. Se dieron una semana, entonces aprovechen todos. A K L. A Estefan. Pero a Mateo, ¿quién lo ha caído? Hasta la guerra. Dicen por acá. Ay, me tiré. Ay. Pero qué cosas. Las verdades de Mateo. Salud. Salud. ¿Alguna vez han terminado y no se han dado cuenta? Ay, pues. Pues con un influencer es imposible. Pues a Milán también le terminó hasta las 12 mínimo. Con un influencer es difícil que no se den cuenta, pues, si nos mostramos todo el día, obviamente. Me imagino que es de los que no... Pero sí, obvio. Me imagino que es de los que no... Con él y está poniendo ya historias así súper sexys y canciones de reggaetón, como... Es peor. Marica, yo no sé por qué las mujeres... No, explíqueme. Ah, quiero opinar, quiero opinar. Es peor. Pero deja involucrándose. No, Marica, es que eso es lo que más se ríe, huevón. Perdón, ¿por qué las mujeres cuando terminan con usted, la forma que tienen de expresar que ya terminaron es saliendo en vestido de baño, huevón? Cuando lo he hecho, perdón. Lo has hecho constantemente. No, yo me muestro en París con mi blazer, súper hermosa. ¿Por qué lo hacen? Cuando lo he hecho. Yo no le he visto fotos de ella en vestido de baño en París. No, eso sí, obvio. Ella es con blazer, así, pasando así la torre y todo. Obvio. Cambia usted para ya en el valle aburrado. En el body, haciendo barras y camisa, siempre. Con Luis David, ya, los dos. Pero no creas, eso levanta cualquier barra. Y se ponen, es que después de esto no vamos a hacer las mismas. ¿Cómo es que se ponen? Pero por ahí, ¿cuántas veces han terminado? La verdad, por ahí cuatro veces. No más. No, pues no estábando. ¿Cuántos llevan ustedes? Llevamos dos años, pero hemos terminado, creo que la mitad. No, por ahí cuatro veces. Un año viene un año terminando. Más de cuatro veces, no. Más de cuatro veces. Bueno, pueden caer en ese círculo porque se despelle. Cuando las personas terminan, no. Pero yo tenía una regla con mi ex. El día que nos digamos, terminamos, no nos vemos antes. La pensábamos mucho cada vez que peleábamos. ¿Por qué no lo notas de una vez? Y la regla es, nunca se acuestan peleados. Ay, eso lo intento, pero... Bueno, pues sí, con esa, qué pereza. No, qué pereza. Ay, yo le diría, ay, no, ya sabe que... Yo soy el tipo que más le gusta... Bebé, subíle a ese aire, parce. Es que el cuerpo... Vamos a transmitir afuera en el parque aéreo porque... Así que me ha sacado una madre. Por él es menos 10 grados, ¿sabes eso? Dicen... Contamos por qué hemos terminado, ¿o no? ¿Cuál es la foto más rara que les han enviado por DM? A mí... La foto más rara. Yo no sé si te mostré algún día, hace mucho, de uno un video que era la cama así llena de plata, un loco, como que lo enviaba eso a mucha gente que te lo mostré. Yo no sé, porque no le mandan esas fotos al DM. Yo no sé, que era una moneda súper que... Sí, no sé. ¿Cuál es la pregunta? La foto más rara esa. La foto más rara que les ha mandado por DM. Esa, esa es la más rara, pues... Vení, está empañado, la agafa a mi ojo, par, ¿sí? Ya no sé qué estoy viendo. No, yo no sé. A mí eso. ¿Te resta o no? Como yo soy tan prudente, mi contenido que me envían es súper prudente, pero la gente que se sube sin camisa todo el día, no sé qué le mandarán. Mostrando. Sí, mostrando qué. Marica, no falta, pues, el hijueputa loco que le mande a uno, hijueputa chingo, huevón. ¿Y qué tal? Necesario, huevón. No, pues, ya le toca juzgarlo a usted. No, pues, ninguno le manda así como una foto con plata y... No. Eso depende de lo que uno... No, y como ya me ven, pues, como en una relación con alguien, ya ahí... Y todo serio, usted cree... Sí, los loquitos se calman un poquito. Dicen por acá, Stephanie. ¿Cuántas amigas perdiste después de las historias polémicas en las que se estaban tirando... Amigas, necesito amigas, necesito amigas en estos momentos. Amiga John. Amiga tú, sí. ¿Cuántas perdiste? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué putas? ¿Qué crees que tienen amigas? No, deja de ser venenoso. Ay, vaya a decir que nosotros los influencers tenemos muchos amigos. Ni uno. No, mentira, marico. Nadie, marico. Sí, total. Súper cerrado. No, mentira, simplemente, ¿con cuál inconveniente? A ver, para no meterle... Usted sabe. Uy, sí, venga, respondamos bien placa, Mari. Porque hasta yo me creí esa mierda. Obviamente. Como nosotros nos creímos la suya con la entrevista anterior. Pero si habíamos terminado de verdad, obviamente. Pero hablaron las cosas y ya, tipo. Si hablamos las cosas y no sé por qué acá mis influencers, ay, vamos a hacer eso. Y yo, no sé, uno enamorado como que es tan bobo. Siempre viendo plata, siempre. Pues sí, uno enamorado es tan bobo que hace esas cosas. Y peores, pero bueno. ¿Qué mierdero se me armó? No, estuvo mal, marica, estuvo mal. Empezando porque tengo muchas amigas y obviamente yo me alejo de ellas cuando estoy con mis... Con Mateo. ¿Con mis novios? Con Mateo. Marica, ¿por qué? Pero cuando estoy con Mateo. ¿Por qué se alejan? No estoy con mis amigas. Porque hay amigas vagabundas, bebé. No, no. No, no. Tú sabes que no. Ya, demasiado. Usted les pidió perdón, es que es muy falso. Entonces... Me siento tan alcohólica, ya me acabo. Obviamente cuando pasan ese tipo de cosas, que no es el bueno del paseo, pues tus amigas se apoyan y tú sales, obviamente. Y cuando vuelves con él te alejas, pero no, el resto yo sigo con mis amigas normales. Ya se entienden que uno enamoraba de esas cosas y peor. No, pero sabes que si armamos un mierdero, porque yo dije, marica, terminamos, la gente está hablando mierda, ¿sabe qué flaca? Venga, saquémosle números a estas gonorreas. Pues porque también, marica, los medios hacen números con uno, entonces, no sé, como que... Saquémosles también. Sí, va, venga, juguemos. Pero sí, terminamos, de verdad. Es que al final del día no es trabajo. Pero es que al final habíamos terminado. Pero sabes que eso... O sea, nadie se inventó nada, así terminamos. Pero ustedes no se tratarían, o sea, siento yo, no se tratarían así por terminado. Simplemente, chao, pende parche y chao. Las veces que hemos terminado, por mi lado nunca, yo nunca publico nada, él un poco, yo no. ¿Quién le ha terminado más a quién? Él a mí. Porque es que es... Eso es tan manipulado. Sí, horrible. Es tan manipulado, es más manipulado, es como, lo terminamos, me lo imagino así literal. Sí, horrible. No, sino que uno se da a su lugar, huevón, a veces. Este falo es del chiquito, Mateo. No. O sea, que todavía no son nada, huevón. Vuelva a hacerlo a preguntar. Huevón, no son nada. O sea, ese es el tesoro más grande que le puede dar una persona. No. Y si no te lo ha dado es porque... Obvio porque estrecha más, bebé. Yo le voy a hacer una pregunta a usted acá. Tireme a ver. Así. Tireme gusta. Ya que esto acá se puede. A ver, estúpida, responda. Le pregunto a un hombre o a los hombres y voy a hacer súper... A ver, responda, ¿no? Esteban y... Todos los que están acá respondan. Y voy a ser muy grotesca. Aquí nada, hetero. Voy a escuchar muy grotesca, pero yo digo, si uno tiene cuca, ¿para qué era en pediculo? Eso está muy raro. No, 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 no entiendo. Mira la entrevista pasada. Entonces yo con eso les digo, o es gay, con eso me lo bajo, ¿para qué no más? No más, no más, no más, no más. Muchachos, si tienen... No, espere, yo les voy a hablar, no. Si no tienen paquete, no, 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 no. No, espere. Este se le toca. Es que ese es el fetiche sus... No, amor, escuche, le voy a explicar. Por ejemplo, ese es el fetiche... Eso duele. No, eso duele horrible. Pero, después de un rato, así es chévere, en los hombres, no sé, en las mujeres, como siempre, espere, es que hay por partes. La entrevista pasada con Carola, él dijo que le encantaba... Uy, qué bono reto. ¡Pero puedo hablar! La entrevista pasada con Carola, ella es mujer, tiene cuca, y me dijo que le encantaba, por ejemplo... Escuche, flaca, marita. Entonces, por ejemplo, en los hombres, por ejemplo, te digo yo, yo era súper difícil para dar... Pero les toca. Yo siendo gay, exacto. No es de mal. ¡Me puedo hablar! Y aparte, les toca comer ese día lo que tenía que comer... ¡Déjame hablar! Pero es que se le toca, güey. Bebé, sí, yo sé, pero no me gustaba. ¿Y usted, por ejemplo, se hace la limpieza? Obvio. ¿Cómo así es? Que, mejor dicho, se puede almordar ahí fríjoles con chicharrón, así se le da la gana, amor. Yo limpiecita, que eso huela a rurru, mi amor. Ay, qué... Y a morder al... Es que huele a mierda. Entonces, ¿para qué pide si te parece mal? No, no es mal. No, pero es que el suyo no... No, no. Pero déjeme, pues, les cuento. Por ejemplo, los hombres... Mateo, si no te has estimulado el punto G, nunca te has venido en tu vida. ¿Para qué sepas? No, yo sí. Amor, mire, la primera vez que yo... ¡Aca, qué, aca! ¿Qué? ¿Qué de qué? ¡Ya te estimulo el punto G! ¡Sos un falso! Mateo... Es que el título de este video es ser... Mateo, le encanta el punto G. ¡Laca! No, yo no he... Poneme el tema que no te dio el punto G, pero... ¡Ay, no! Cuando te metieron el dedo... Me va a terminar por esto. No, no. ¡Ay, eso es una... ¡Muchas mentiras! Mateo, tú no tienes nada malo. No, yo sé que no... Es que es con un hombre, es con una mujer, con la polla. No, yo sé. Si él le dio al chiquito, ¿usted por qué no se lo dio? Sería muy charro. Si él le dio al chiquito, ¿usted por qué no se lo dio? Él tiene chimbo, pero se dio de jodad. ¿Usted por qué no da el punto G? No, él no me lo dio. Si él se lo dio, ¿usted por qué no se lo va a dar? Vuelvo y pregunto. Si hay una cosa que es la misma cosa... Pero ya lo probaste. No, y no quiero. Entonces... Porque... Eso es como tener el soja con un cachas de sobrante. Sí, lo probó, ella mire. Sí, lo probó. Una vez y salí de acá ya. Usted es que... ¿Te doy? Así lo tenés de grande, pues, que no le gustó. No, yo no digo nada porque después es la afgancia. No, 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 es que... No, no, no. Y me sigue pareciendo... Sin embargo, me sigue pareciendo extraño. No, no me parece extraño. Bebe extraño, ¿por qué? Es que yo digo, para mí en el sexo, todo se vale. Ah, pero es que para usted, huevón, cualquier cosa es muy extraña. Vos a mente hace estimular el punto G, entonces no me vas a decir nada. Flaca, mira, eso es culpa tuya. Yo no he dicho nada. Es que eso no tiene nada más. Yo te estoy juzgando porque es normal. A mente, tenemos el punto G, ya, no hay nada que hacer, bebe. Vas a hacerte ya el desconocedor. No, sin comentario. Sin comentario. ¡Sigamos! Qué hijo de puta quemada, Flaca, me pegaste. Yo nunca dije nada. Nunca he dicho nada. ¿Cuál ha sido el récord? Usted se está... ¿Cuál ha sido el récord de polvos en un día? Tres. Apenas. Apenas. Ay, es que la Flaca no me da el ritmo, huevón. Flaca, no me haga hablar. No me haga hablar. Puta, aquí ya me tengo que limpiar yo. No me haga hablar. No, no. No, la Flaca, la Flaca no le da. No me haga hablar. No me haga hablar. Flaca, entonces no le da. No, yo tampoco. No. Bueno, entonces, eso va a pelea. Digamos, pues, que empate. ¿Quién gana más dinero? No, no podemos decir, porque yo sé cómo funcionamos los impuestos. Hay meses... No, venga. Hay meses prósperos. ¿Quién gana más o quién tiene más? Porque es una pregunta distinta. No sé, las dos. ¿Quién gana más? En esos momentos, como le di tanta, tantos números, desde que estás conmigo. Estás en un momento próspero. Desde que estás conmigo, sí. Pero de pronto puedo tener más yo. Porque realmente los impuestos... O sea, hay épocas. Épocas. De campañas, que uno es millonario, otros tipos que uno es homeless. Y volador hecho, y volador quemado. ¿Usted cuánto factura mensual? No importa, sapo. Ay, responda, sin miedo. ¿Usted cuánto factura más o menos? Pues ahora con ese podcast, bastantico. No, más o menos cuánto factura. No, la verdad no sé. No sabría decirte una próxima... Usted, uno sí sabe. No, es que eso es súper impredecible, no. O sea, como... No, pues que... ¿Vos sabes que a vos te llega un mes a una campaña? El otro mes no. Cien millones, el otro mes no. Sí, sí, no. Ahí sí te doy la razón. Porque yo no sé. Pero más o menos en cuánto estás en promedio. No sé, prima, en cuánto más o menos. No, pues es que... Ah, eso está buena. No, 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 vamos a responder eso. Pues no, no me interesa. Que la Diana... Me mandó un correíto mañana. No me interesa. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién tiene más? Entonces, ¿quién gana más? Estamos en que Mateo está en su momento. Sí, en ese momento. ¿Y quién tiene más? Respóndela tú. Yo. En patrimonio yo creo que yo. Yo. Pero es que sus papás no cuentan. Tienen que decir lo suyo. No, sus papás no cuentan lo mío. Ah, sacamos... ¿Qué patrimonio te guste? Apartamento. Aparte. Apartamento. Tú no. Pero que sean cosas legales. Mira, ajá. Que sean cosas legales, que se puedan... Sí, pero que... Ah, no se puede decir. No, yo... Ay, qué pena. No, entonces, ya. Ella, ella, ella. Ella, ella. No le pare bolas a ese hombre tan fastidioso. Dice. Compraste el desafío porque después de que ganaste solo te ha ido mal en los realities. Pues sí, porque me parece muy raro que estaba en dos realities de supervivencia. Uno lo ganó y el otro se salió como al segundo día. ¿Qué pasó? Vea, eso no lo compra nadie. ¿Seguro? ¿Seguro? Tú tienes cara como que... Sí. No, yo no sé por qué me gané ese hijo de puta el primero, pues. Pero... No está tomando. No está tomando. Ay, este chisme es chico. Ya, que más todo lo que... No, flaca. Tiene una opción. No, a ver, chiquito, no se preocupe. Lo voy a hacer una pregunta. No, todavía no. Se verá. Prefiero una pregunta muy... O tomase la mitad de ese vaso. Pero le advierto... La pregunta que sea es que yo no tengo miedo a nada. Segura. Segura. Es muy... Muy, la que sea. ¿Está segura? Muy segura. Si tuviera que escoger que Mateo vuelva con una de sus ex, ¿con cuál? Con Melina. No lo dudaré. No tengo que preguntarlo. Ay, no, porque lo he respondido tan fácil. No tengo ni siquiera que dudarlo. Pero tomes de la mitad. No tengo que dudarlo porque soy súper sincera con ella. Siguiente pregunta. Bueno, entonces la voy a hacer otra. Más difícil. Está mal parido. Puta, ya. Esa no estaba difícil. Total, la problema difícil. Ay, no. ¿Qué cambiarías en el sexo con Mateo? ¿Qué cambiaría qué? En el sexo con Mateo. Ay, Dios mío, bendito. Es que la persona... Es que eso está muy íntimo. Es que eso está muy íntimo. Un pene que sí me llene. Eso está muy íntimo. Y él es muy susceptible. Te estome. Muy susceptible. ¡Dile a que tome! Eso lo puede responder si yo lo hago todo bien. Ah. No, porque no sería por... Siguiente pregunta. No, tu amiga se está tirando mucha caja. Las amo. Dice, varias preguntas para Mateo. ¿Cuál fue el reality más difícil? Y si te tocó ver gente comiéndose en algún reality. Lo que... ¿Cuál quiere que le responda primero? Las dos. A ver. El más difícil. ¿Cuál fue el más real? El más difícil fue el último. El que renunció como a los... Evidentemente. Ve, pues que yo subí un video de tu entrevista y estabas acabada. O sea... Parece un Miquito. Parece un Miquito. Parece un Miquito. ¿Sabes que yo no sé si eso se puede? Bueno, yo voy a tratar de decirlo. Yo llegué y le dije a producción, ¿sabes que yo me quiero ir? Quiero renunciar. Y me dijeron, ah, sí. Se firmó un contrato donde la cláusula son mil millones de pesos. Se quiere ir. Y yo, ay, por favor. No, me quedo. Ay, marica, ¿qué hago? O sea, pero así de verdad fue que te dijeron... No, marica, eso es un formato súper estricto. Pues porque ya... Entonces a vos te da la gana de irte en cualquier momento. Te cagas en todo el reality. Pero mira, que gente que cree que incluso son mentiras. Ah, no. Él llegó acabado. Eso es súper real. Súper, sí. Entonces la marica del último reality que lo voy a decir... Es que yo había... De todas las veces que ella me terminó, yo había vuelto hace poquito. Entonces, marica, yo llegué, Don Chimbo llegó allá, marica el reality. Y yo iba por Europa. Y habíamos vuelto hace como ocho días. Ay, la mayoría en Europa, huevón. Entonces yo con esa cabeza dentro del reality... No me iba a ir. Pues como que no estaba concentrado. Como que marica y mi relación y esto y aquello y pa, pa, pa. Entonces como que me des... No sé, me desconfiguré muy fácil. Yo tengo una pregunta. Porque por ejemplo en el reality que yo estuve... La primera pregunta... Yo la de la culpa. ¿Tú sabes por qué sale el reality? Mentiras. Él dejo de comer y se lo paco a la cara, ¿no? Por culpa de la flaca. Porque lo iba a dejar. En el reality que yo estuve, la primera pregunta era... ¿Estás soltero? En las 10 de supervivencia también hacen eso. ¿O vale, verga? No, no importa. Pues como que no. No, igual allá... El que la quiera hacer, la hace. Y ahí te respondo la segunda pregunta. Claro, ahí se... ¿Quién es? Pues uno ve de todo. ¿Quién es? La cosa en los realities es así. Traguito, es que... No, es que es porque no quiero quemar a nadie. Pues yo no lo voy a quemar. No se va a quemar el mismo. Usted está acá en una isla. Sí o qué. Entonces la producción duerme en unos compamentos al ladito. Con producción. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La producción tiene que dormir y descansar. Entonces, más o menos. Nosotros no tenemos horario. Pues porque no tenemos relojes ni nada de esas maricadas. La producción, más o menos a las 10 y media de la noche. Va y se acuesta. Porque tienen que estar de nuevo grabando. Apenas salga el sol. Tipo 5 y media, 6 de la mañana. Entonces, más o menos a las 10 y media de la noche. Usted ya sabe que los de producción se fueron. Y ya, si usted tiene cualquier cosa cuadrada, perro. O ya, haga lo que quiera por allá. A mí me pasó que alguien que conozco se comió con alguien de producción en el hotel. Puede pasar. Ahorita no sé si recortamos eso, pero... No, y hay muchas mañas en los realities. Por ejemplo, a mí me iban a hacer quitar, no sé, las joyas. Porque la gente llega a puntos tan extremos de hambre, de cualquier cosa. Que cuando a vos te desplazan de la isla de donde estás. O sea, la locación donde es una prueba. Vos al lanchero le decís, perro, ¿sabe qué? Tráiganme un pescado. Me lo deja por ahí, me lo tira. Y le dan una areta, le dan un zapato, le dan un uniforme. Entonces, todos los días te dicen. Ey, venga, el inventario suyo, pues. A ver lo que usted trajo. Y son parces superes... Muy no, pero es super bien, es muy heavy. Sí, y ahí es el que la sepa hacer. Por ejemplo, hay mañas. ¿O será que se puede? Sí. Bueno, lo voy a decir para que producción se ponga pilas. A veces, en los formatos... Que no voy a decir en cuál. Usted no duerme siempre en la misma locación. Dependiendo si usted gana esa prueba. O usted se parcha en un lugar más chimba. O parcha en un lugar una mierda. ¿Sí o qué? Entonces, lo que uno hace es... Usted llega y merca. Pero usted no se puede quedar con el mercado. Usted se lo tiene que gastar en dos noches. Y no puedes más. Porque si te desplazan a otra locación... A usted le toca o comer mierda desde cero... O con todas las comodidades. Entonces, lo que uno hace... Es que la comida que usted está a gastar... Bueno, vea, vengame... Y fuera de cámaras, pa. Yo porque estuve en un reality de rumba. Pero yo en una de las supervivencias. En la venganza de los ex. De MTV. Y mucha droga. Bebe prohibida. O sea, ni siquiera marihuana. Pero trago horrible. Trago sí. Que es el peor. Pero parche, ni marihuana. Porque hay personas que consumían marihuana. Ni cigarrillos. A ese nivel. Ni siquiera cigarrillos. Y usted, ¿por qué se veía tan cara y loca? Mi amor, tú no lo viste a bosa de mierda. Que no tengas aquí al lado. Pero ¿sabes por qué no lo vi? ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente repercusión esa realidad. Amor, acá en Colombia. En México, que es el platanal de los influencers. Sí hizo mucha repercusión. ¿Sabes qué? Allá me decían... Bebe, se la venganza a los ex. Allá nadie dice... Ay, el del desafío. Es su amiga. Nominada a los miaos tú. No te ve. Nunca había visto a Mateo nominado a los miaos por desafío. Jamás. A los miaos. A los miaos en ti. Ah, mi amor. No, no los... India Catalina. Si es que... Pues me quiso tirar y terminé trasquilada. Venga, yo le sirvo estúpido. No, yo tengo esto relleno. Venga, venga, venga. Ese de los socios está fuerte. Ya tengo guayabo. A mí lo que sí más me dio duro de un reality... O sea, yo voy a decir la verdad. Yo cuando me llegó lo del reality de MTV, yo pensaba que los reality eran falsos. Entonces yo me fui súper confiado. ¿Usted cumplió allá? Sí. ¿Con cuántas personas? Dos. Pero es que era la venganza de los ex. O sea, es... Y fiesta. Sino que yo pensaba... Y se cuidó. ¿Qué? Se cuidó. Ah, bueno, nosotros hicieron exámenes de todo. Pero cuando estuvo con los ex, ¿se cuidó? No. ¿A pelo? Pero es que todos nos hicimos pruebas de todo. Pero entonces fue a pelo. Estoy weper. Pues no sé, dime tú, en el arenero. ¿Papelo? Yo no lo hice con nadie. Ah, bebé. Van a decir... Déjame decir una cosa. Yo, que me prometí no c***ar, no hacer show. Uno es encerrado. Uno empieza a ver hasta la más fea, linda. Usted, que es un animal que no tiene autocontrol. Ay, bueno, no voy a decir nada. No c***o con nadie en un reality. La verdad, no diga quién ni nada. Ni qué reality. Pero nunca c***o con alguien. No. Vamos. No puedo decir que sí, porque casi que entonces ha estado conmigo, entonces no va a decir. Pero yo siento que sí, amor. ¿En cuál? ¿En los dos? ¿En cuál usted cree? Ah. ¿En cuál usted cree? Pues en el que duró al menos más de una semana. En el que duró un día, no creo, pues. Pues no le dio tiempo. En el que duró un día, no creo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ay, pero si una vez me pasó tan conorrea en el reality. No, ya que me acuerdo. Mentira, mi amor. Ey, conorrea, mira que me das un descargar. No, yo, yo. No, yo. No, yo. Para si una vez estamos en una toma en una isla. Pero, por ejemplo, a mí no me dejaban hablar con nadie cuando estábamos como moviéndonos a algún lado. O ustedes si los dejaban hablar. O sea, ya estoy con Guayau y todo. No, no se puede. Salud. A nosotros no nos dejaban. O sea. Amiga. A mí me pareció tan impresionante lo de los realities. Estamos, estamos la conversación ya. Está chévere, está chévere. No, es cayendo. Yo dije, cuando llegué, mira, esto es súper, o sea, literal, digamos, estábamos en la isla principal donde grabábamos y nos teníamos que ir a una cita o lo que sea. Ni siquiera en las lanchas, o sea, mandaban a un productor como al lado de cada uno para que no habláramos con el otro. ¿Ustedes les decían lo mismo? Sí, también. Uno no puede hablar. Entonces, o sea, así es de real. O sea, obviamente es para que graben todas las conversaciones como en cámara y tiki, pero a mí me dio muy duro. Psicológicamente llegué re rayado. O sea, yo hasta cagaba y se me olvidaba de cerrar la puerta porque en el que yo estaba, la cámara estaba donde uno hacía popó. O sea, depilarse uno ahí, limbo, porque pues yo no voy a culiar peluda jamás. Aparte, pues tantas cosas frente a una cámara que eso a mí me rayó. Horrible. Pero usted es muy débil, usted es muy bruta. ¿Por qué? Yo me salí en reality, tú sí te saliste, yo no. Pero es que ya he estado en cinco. Ah, es que no puedes hacer nada más, es que yo no dependo de los realities. Yo tampoco. No, mentira, me encanta. A mí la verdad, yo volvería, pero... Eso es una película muy chévere. En la primera casi me muero. O sea, yo... ¿Y cuál es? Pero casi... Es que en la primera yo lo llevo uno. Ah, yo sí, sí. No, pero... O sea... Es que él estuvo... Es que él estuvo en uno muy impopulado. No, bueno. Mateo siendo Mateo, digamos. Veo, hoy ganamos un premio. Le ganamos a Acapulco Shore. Y vas a decir que no se sabe qué es Acapulco Shore. No. Fue la única temporada que le ha ganado ese reality y listo. Así que, véatelo. Véatelo. Es que es muy bobo. Ay, se me está pegando lo de Mateo, no puede ser. Espera, yo respiro un ratito. Ay, es por la pregunta que va a hacer. Sí. Díselo. No, ¿para qué? Tiene los ojitos así. Es que esto está como fuerte. Te depilas la niés. Sí. Con las cuchillas de Estefany. Ay, sí. Papi, eso es tijeraso así. Tinde una. Es que uno como... Pero rico, es que hay que perder a pelo. No, y uno como hombre coge la cuchilla que ve. Ok, muchachos. Pero como que la mía está perdida en estos momentos. Uno, la cuchilla que vea la coge y después está limpia los pelitos que están muy bajos. No, incluso esta vez estábamos de viaje y yo me hago láser, pero obviamente tengo mi cuchilla. Esa cuchilla es toda nueva. Porque no la sabe, porque no la uso, pero la llevo de repuesto. Y yo sí decía, tanto pelo, mi cuchilla, muy raro. Así de peluda es tu nieve. Ah, pero muy peluda. Y al otro día entro al baño, literal, yo lo subí en mis historias. ¿Lo pillaste? Claro, depilándose con mi cuchilla rosada. No mal, es que uno es en escrúpulos. Y que la limpiará liso, yo se la presto, pero la da sucio. No, uno quita los pelos que se ven como todos largos. Ni vientes. Incluso le compré un azul. Los que están con negrita. Es azul que te compré, te la tuve que limpiar anterior porque, horrible. Ah, flaca, gracias. Dice. ¿El tatuaje más íntimo que tienes? No, ninguno. ¿Cuál? Pues como que siempre que me hago tatuajes, trato de que yo pueda vermelos. Pues menos los de la espalda. ¿Usted lo tenés en el limbo? No. ¿No tienes nada? Nada. O sea, es como una camisada de taxista. Sí, así. Ay, no, horrible, ven. Hágase al menos el renacimiento para acá. Esa le quitan blanquita, eso va a ser hermoso. O le da pena que le hagan ese yupín. No, a mí no me da pena. No. No, mentiras, no. Ahí no tengo tatuajes. No, no tiene. Bueno, dice. ¿Cuántos se demoraron? Entonces, ahora sí. Vamos a responder bien. ¿Cuántos se demoraron en tener eso la primera vez? La verdad. Como un mes y medio. Flaca, no hablé mierda, mi amor. Tengo pruebas. No, no, no. O sea, es que hicimos las cuentas. Pero, ¿qué envió chupando? No, no. ¿Cuántos por qué fue el cumpleaños de Celi? Ese día fue el cumpleaños de Celi. Yo también me acuerdo. Y yo tengo las pruebas de la comprensión desde el principio, mi amor. Un mes y medio. Muchachos. Un mes y medio. Y un mes y medio para mí es muy poquito. Muchachos. 15 días. Ya. No, así nada más. Un mes y medio. Es que uno en 15 días no alcanza a invitar a Venezuela. Total. No, abuelos. No, abuelos. Imagínese todas esas estupidez que me tocó hacer. Hizo días de tatuajes, hizo un en vivo, hizo mil cosas. Marica, todo lo que me tocó hacer, ni que fuera a comer maluco. Me invitó de todo. Un mes y medio. ¿Con quién ya no te hablas del medio? Se quebró la mano, parta de ahí el hombro. Mi amorcito, pasó más que dos meses. Pero tú te vas a ir a revisar, porque hay tanta fractura en el normal. No lo sé. ¿Con quién ya no te hablas del medio? Con las amigas de la flaca. ¿Son del medio? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes? No, mentiras, del medio. ¿Quiénes en esas tierras del medio? ¿Quiénes? No, mentiras, no, parce. Yo como que soy de un círculo muy cerrado, los amigos de toda la vida, y como que no me meto en mierder. Voy a ser influencer, puede ser eventos, nada de números. No, sí números, pero bueno. Dice por acá. ¿Me borraron? Sí, sí. ¿En la casa de tus papás? Esa la hizo esta guanabrea. Se la acabó de mandar. Se la acabaron de mandar. Pero me borraron otra cosa. En la de mis papás, no. En la de mis papás, no. Siguiente pregunta. En la de mis papás, sí. Siguiente pregunta. Pero en la cama... Ay, es que en la cama de quién tan huevón, yo. No, de los papás no. ¿Y una vez? Sí. Pa, perdón. Es que en la cama de los papás siempre es como más cómoda, ¿no? Depende de tu estrato socioeconómico. Depende. Daba ahí se lo de la razón. Depende. No, mentira. La cama de los papás siempre es más chida. Depende de tu uno con sesenta que tenga. Pero no tenía ni post motelcito, amor. Ese día. Amor, yo nunca he motelado. Confesión. Nunca he ido a un motel. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, pues que no iba a Glampin. Eso es un motel caché. Ah, no. Yo tampoco iba a Glampin porque no fui. No, Marica, eso es la huevona que uno utiliza. Yo solo le decía a ellos, ven. Tú me estás invitando a eso que les cae todo ese sojón en la cara. Ay, bebé, yo no me metí en la burbuja. Quiero venir a Instagram divina. Bebé, a las seis de la mañana. Tranquilo, no quiero ir. Se lo juro, yo sentía que yo era una salchicha, Marica. O sea, una cosa miedosa. Yo me estaba ahogando. Marica, las mujeres chimbean mucho huevón. Eres de las mías. Yo una le dije, no, gracias. Ay, no importa de chimbear. Ya, que hagan esos glampis bacanas que es como con una parte tapada. Allá en Grecia. No, es que en Guatapulco. En Guatapén. Ah, ok. Espere. Vamos a hablar de las confesiones de pareja que me mandaron algunos de sus seguidores. ¿Para qué es esto? Respiro. Ay, espere. Dice, hola amor, es que yo soy como toda zapa, oye re mal, pero es que así ya le he pillado el cacho que le ponía a mi papá, a mi mamá, y mi hermano, a la novia. Mi mamá ya se enteró por su cuenta, la novia de mi hermano, a lo bien, lo soporta porque tras de traumado, las pocas veces que tenía plata se iba a tomar servicio directamente a las casas de las que ofrecen. Pero eso no tenía con quién más hablar, no está que no tenía amiga. O sea, ¿y por qué? No tiene con quién más desahogarse. ¿Puedes leer un poco mejor? Por favor. La cuestión es que mis amigas y la psicóloga me dicen que ahí yo no me meta. Que eso es pa problemas, o sea, literal, dice pa. Ah, no tenía amiga. Puedes resumir, es que se me olvidó la primera parte. Bueno, luego terminó no siendo la mala, pero uno los ve todos melosos y que ganas de embalarlo. ¿Hay qué? ¿Aprende a ir con eso o a hacer algo? Digamos. Espere que hable Mahatma Gandhi que ella va a responder súper bien. Este, vos ves que tu hermana le está poniendo los cachos al novio. Su hermana le está colocando los cachos al novio. ¿Qué hago? ¿Usted qué hace? ¿La zapea? ¿Se hace la boa? O sea, como que ella está viendo al hermano poniendo los cachos. Obviamente no la voy a zapear porque es mi hermana, obviamente. Ni una amiga, no la voy a zapear. O sea, que tus hermanas te guardan por el secreto de Europa. Pero no se lo acolito, ¿sí me entiendes? No, no se lo, no la voy a zapear, pues obviamente mi hermana. Pero tampoco soy el tipo de persona así. O sea, no se lo van a celebrar, le vas a decir bebé, pa, pa. Ni me voy a prestar para eso, no. Un momento que me mantiene súper humilde es que fue que me encontré con un man que tenía micropene. No sentí absolutamente nada, amor. A mí me tocó una vez. La verdad. Pero tú eras el del micropene. No, porque yo tengo vagina, entonces no, no, yo estaba desde el hombre, ¿sí me entiendes? Y pues. Esa pregunta es para qué. Pero yo estaba enamorada. Pero esa pregunta es para qué. Para los dos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que le aconsejamos. O sea, nos estará confesando que la vieja. Venga, venga, otra vez, otra vez. Es que no tengo ya experiencia, no tengo. Es que no tiene experiencia. Un momento que me mantiene súper humilde fue que me encontré con un man con el que tenía micropene. No sentí absolutamente nada. Yo no sentí nada. Ahora, ahora, después de tres años, menos. La verdad, ¿cuánto le mide a Mateo? La verdad. Responda. Pero no, marica. Por lo menos en esta hijueputa entrevista, decir por lo menos una sola vez la verdad. Pues si no cree en nadie, no. ¿Cuánto le mide? No, hágale, que yo no me voy a enorgullecer de eso. No, no sé. ¿Cuánto le mide? Él se lo mide, ¿qué es lo peor? ¿Cuánto le mide? Él se lo mide. Pero decí, decí entonces vos, Mateo. No le vas a decir. Mateo. No, pero uno tiene, vea, huevón. Está bien, pero pues tampoco. O sea, él tiene cara que tampoco. Está bien, pero tampoco. Pero ¿cuánto? Muy bien. Pero muy bien es cuánto. No, por encima del promedio. Ah, está bien. El promedio acá es como 16. Ah, no, marica. Pasábamos la meta hace rato. ¿Cuánto? Ay, de chimbiar, huevón. De cinco, de uno, pues, pues, que pues. Como trece, ¿no? Trece, uy, qué cana, mi amor. Me entiendo, ¿cuántos, cuántos? Yo puedo decir cuánto me mide a mí. ¿Cuánto? Digo, sé primero y yo digo. Se lo juro. Diga. Por Dios que digo. Diga pues. Diga, sé primero y digo. Diga pues. Diga pues. Ay, déjese rir. ¡Diga pues! Diga, diga más o menos cuánto. Diga. Dígalo. ¿Cuál es el mío? ¿Lo tiene pequeño? No, no, está bien. ¿Pero cuánto? No, yo no sé, no sé el remedio. Lo suficiente para tener una buena autoestima. Diga un número. Por encima del promedio. Diga un número. Por encima de ese número que usted dice. Diga un número. Por encima de ese número que usted dice. Entonces, hagamos una cosa. Le hago una pregunta. Responde a la pregunta. Ah, o cuánto le mide exactamente. Listo. Hágale pues. ¿Cuál de sus exes es la más bonita o cuánto le mide? ¿Cuánto le mide? Bebé, es un número vos. O sea, pues. El número precioso. Mierdero que se me va a armar, huevo. Ya de chimbiada. Al número y ya. Diga lo que quieras decir y ya. Diga. No, está el número. Diga 13 y ya. No pasa nada. Ya, seguimos la pregunta. Sí, díselo a 3 porque lo tiene pequeño. 13. No, diga la verdad. Ya, conorrea. Tampoco. Tú vas a relajar. Dígale, mi amor. El hombre para relajar. El vayaburra. 16 y medio no es más grande. Pero hay 17. Un poquito más. 17.1. Un poquito más. 17.2. Un poquito más. 17.3. Más. Ya. 17. Más. Pero bien, rico. O sea, se lo chupo y me lo meto. Pues, con todo respeto. Pues, por el ano. Porque se ríen para arte, no entiendo. Yo, pues, soy una mujer que puede expresarse. Es que para los que no saben. Ese, San Carlos está fuerte. Que para el Guayao mañana. Estamos intimidadas. ¿Quién te pregunta? Aún le puedes enchipar. Amiga. Mateo y yo tuvimos algo. Y yo, pues, todos saben. Porque yo subí historias. Mateo me buscaba. Pero, pues, yo no tenía para comprar unos tenis de cuatro millones. Yo lo invitaba a ir a chupar. Me dábamos súper buenos. Me sorprendió. Con un 17 que no tiene. Me sorprendió. Ay, flaca, no sea fácil. Me sorprendió. Que te chicañó. Que le creció. Le creció. Porque a mí, en mis épocas, no me tocó eso. Si yo soy con Mateo, es porque tenía un verbo horrible. No le creas todo, amiga. No le creas todo, amiga. No le creas todo. No, Marica. Eso debe ser muy teso. ¿Qué? Pues, como estar con... No, mentira, Marica. Es que es muy fuerte. Con alguien que lo tenga muy pequeño. Tengo que que sea muy pequeño con la lengua. Eso para un man es delicado, pues. Es como que... Es que no, no podemos ser así porque hay gente que lo tiene pequeño. No podemos ser. En ese momento hay mucha gente viéndolo con ese pequeño. Eso es muy fuerte. Y puede ser peor. Entonces, no, Marica. La gente está súper susceptible con la red. Usted está por ahí en 14. Ay, ¿qué tal? Menos. Sí, 14 está bien, mi amor. Es una chica... Panosa. Bueno, Panosa es grande, no. Porque no me voy a poner aquí de chicanera. Normal. Sí, como el de Mateo. Pero ¿cuánto? Ya, ¿qué le pregunto a él cuánto? ¿Te acuerdas cuando lo comparamos en esa fiesta? Más o menos ahí. Promedio. Sí, sí, sí. Me está hablando de la portería porque... A ver. Mor, imagínate que estaba con un man en unicentro. Estábamos en un pasillo todo abandonado. Y el man se agachó. Cuando yo iba a terminar... No entendí eso. Se lo chupé, ¿ok? Son dos emojis. Bueno, una cara... O sea, se lo chupó. Cuando yo iba terminando, siete viejas se estaban volteando y nos tocó salir corriendo del centro comercial. Fuimos para la unidad de una amiga y allá en la zona barbecue también nos pillaron. Ah, no, no, amor, pues. Y entonces, ¿qué le decimos ahí? Que las pillaron por el... Que paguen hotel. Sí, bueno. Ahora vamos a una sección muy chévere. Que es para terminar. Ya estamos terminando. ¿Listo? Dale, yo te digo. Ay. Dieciséis centímetros de pura satisfacción este, Mateo. El suyo. Ya, ya. El tuyo, amor. No. Pues yo por acá no veo como bultos, así como vacantes. Es que estoy sentado. Ya se te cayó la tapa, estás borracha. Se llama... El que tiene mejor insulto gana. El que se ría pierde, ¿listo? Es que yo con esa peluca no me puedo concentrar. 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 No, mira. Pierde. No arrella. Se lo toma... No, o sea, se toma esto. Venga, apostemos. Entonces, vamos a insultar primero a la mamá o nosotros mismos. Primero a la mamá. Mateo, su mamá es tan boa. Su mamá es tan boa. ¿Qué le hacía a Tamales cuando hace el vlog? ¿Pero qué? ¿Perdíose lo toma? ¿Perdiste? Tome al menos un poquito para... Tome al menos un poquito. Tome al menos un poquito. ¿Cómo que no lo imaginé? ¿Perdíose lo tomo? No, pero tome al menos. Tome y prepárese, pero bien. No. Vete para que te reís, bobo. Vale. Tome. El que se ría, toma. Listo. Dale, pues. Estefanismo, maestran boas. Pero... ¡Perdío! ¡Marica! ¡Perdío! Se lo toma. Ya, ya, bueno. Se lo tomo que yo manejo acá, tranquilo. Pues como igual siempre manejas la relación. Pues todo. ¡Va! Eso sí me dio risa. Toma. Toma. Estefanismo, mamá, es tan boas, parce. Pero... ¿Por qué te reís, nea? ¿Sabes? ¿Me vas a contar el chiste? Es que no le... Es que me estoy... Se lo toma, mamá. Es que me estoy imaginando como a doña Marti ahí. Estefanismo, mamá, es tan boas, parce. Sí. Contrólate. Ya. Una, espera. Deben, no. Pongámosla serio. Y vamos a empezar a la cuella de tres. Las amigas entienden. El que se rega, se lo toma. Una, dos, tres. Se van y su mamá están boas. Se lo toma. Pero diga rapto. Pero, pero... Riendo. Es que no le diga boba a la mamá. Ya, ya. Ahora es oficial. Oficial. Es el que le digan así a la suegra, huevo. Da un poco de risa, huevo. Deben, ya, ya. Deben, y su mamá es tan boba que la recoge en clase virtual. Toma. Se lo toma. Se lo toma. Es que él es así. Así de boba. No, ya, bueno. Es que... Es que... Toma, toma. Ahora, va a que se me tiran a mí. Después, si yo algo sé. Me tiran de a uno. Dígame. Su mamá es tan boba que él es que está lindo mi niño. ¡Qué joder! Se lo toma. Se lo toma. Yo no me he reído. Uy, Placa, ayúdame. Es que no me sale nada, huevo. Ay, no, ya. Mateo, su mamá es tan boba. Pero... No, ponganlo en serio porque si no, no vamos a saber si se ríen. Preparado. Conce que no me reíen, tú no tomo. Bebé, pues ni hemos contado el chiste ya. Mateo, su mamá es tan boba, tan estúpida. Pero, ¿por qué? Ay, no. Es que yo tomo. Tomo porque me reíen. San Carlos está muy bueno. Ay, se me... Ya, una, dos, tres. Mateo, su mamá es tan boba que le colaba el frutiño. Se lo toma. Ya perdió. Es que eso cuenta como rica. ¿Qué cuenta? Eso. No, mi amor, me tenés vuerto mierda ya. Ayúdame. Marica, toma. A ver si mañana amanece con Guayab y no pelea. Estevani, preparada. Obvio. Tu mamá es tan boba, parce. Pero, nea. Qué chingada. A verle. Estevani. Pero, maica. No, Mateo. Concéntrate. Eso es un desafío por seis millones de pesos. Estevani. ¡Ah! Háganse, pues, brú. Háganse, pues, brú. Háganse, pues, brú. Ve, estoy tomando cada vez que me río vos, no. Ya te ríes. Mateo lo tiene entero. El pene no. Ya, ahora. Una, dos, tres. Bueno, se tape porque no se vale. Estevani. Su mamá es tan atembada que se cayó en el baño y se agarró del chorro. Es que no está bien. Esta chocolatina está muy buena. Es que no está bien. Hasta yo tomo porque me ríe. Es propio chiste. Ay, sí, tome morirlo. Ay, qué es esto, güey. Tengo yo. Bueno, ya has perdido como tres veces. Tomas un trago, bebé. Te lo juro, un trago largo. Fíjate que díselo también. No, que se da mierda. Ágale, ágale, ágale. Bueno, ágale, ágale. Uf, re abajo, ágale. Tienes medos. Mañana voy. Estefani. Pero con la mamá de Estefani. A mí, me tiene que tirar a mí. Yo ya que en mayo lo acabé. No, ágale, ágale otra, flaca. José. Es que no se me ocurre. No, mate a esa gonovea. Ay, no, sigue usted, ágale. Vayan a pensar entonces. Háganle, pues. Mateo. Su mamá es samba. Que no fue a la cita médica porque estaba enferma. No, pero con la mamá de Estefani. Bueno, no. ¿Saben qué? Vamos a cambiar la dinamica para terminar. Vamos a tirarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Uy, qué gonovea. Pero empieza con Estefani. No tenés más preguntas para... No le diste duro. Esperaba más. Estefani, la primera vez que le terminó a Mateo. Fue porque se dio cuenta que la alientra lo llenaba más. Es que es más, vamos a ahogar. ¿Qué se siente? Mateo, ¿qué se siente? No se siente. ¿Cómo es el juego? Ah, perdón. Es que se siente. O sea, vamos a tirarnos duro, ¿listo? A matar. Mateo, ¿qué se siente? Que todas tus ex hayan encontrado el amor de su vida después de ti. Eh, nada, porque yo encontré el mío. Lo tengo a mi lado. ¿Es porque no te has casado? Ya, dame trabajar. Estefani, ¿qué se siente? Estar con un influencer que supuestamente es millonario para mantenerlo. Siento que tengo lo que tengo para estar bien y hasta ahora no me hace falta ninguna influencia. Uf. Yo le pido matrimonio ya y que me preñe. Hoy por la noche te ganaste todo. El chiquito. Todo. No, ese no está. Lo del chiquito. Ese ya lo dije muy claro. Pero siga pidiendo, chiquito, y María José, Mario José. Tíreme a mí. Mario José. ¿Cómo que se siente? Es que él me manda a mí. Tíreme, pues. A ver. ¿Qué se siente? Pues te amé duro. ¿Qué se siente? Siento que tiene algo así. No, es que es una buena idea. Es una pirón. ¿Qué? Cela, María José, que nos has pintado toda la vida y verte de frente se deshasta. Que hoy me haya venido en obra negra no significa que yo sea así. Porque yo preparado. Este, Fanny. No, así vamos. Oye, es que está muy creatividad, mucho trago. Tíreme, yo le tiro, porque así cojo un poquito de rencor. O le tiramos las dos a Mateo. Va, va, va. Ay, qué chingos. Vale, que yo lo tiro yo primero. Tú primero y yo te sigo. Salud. Es que eso es lo que más me gusta. Mateo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué no se siente? Ah, perdón. ¿Qué se siente que te tocan el punto ojo y te dé pena decirlo? Se siente que quien lo hace no lo sabe hacer. Ay, ¿qué se siente? Que me digas, ay, por favor, que esto que entre nosotros. ¿Qué se siente que yo no sea entre ustedes? ¿Qué te encanta? ¿Qué se siente decir que... ¿Qué te encanta? Amores, me encanta esta entrevista. Nos reímos mucho. Uf, qué puta. ¿Ves? Me encantó. ¿Cuánto llamamos? ¿Qué? Mamá de borrachera. Bebés, esta fue la entrevista Con Mateo y Estefany Amor, ¿qué te dijera yo? Vayan a seguirlo en sus redes sociales Aquí baja el arroba de Mateo La red de Estefany y su marca Amor, bebé, yo estoy enamorada de un vestido Que ojalá, ya ahorita la vamos al vestido Pero aclaro que ese corset no es de mi marca ¿Corset? Ni lo que tienes No, no, pero él que lo va a pedir Bebé, ya quisieras Al menos lo mío lo compré yo mismo ¿Podemos cambiar de gafas por lo menos? No Siempre ahí están Crítican y critican Pero no dan like ¿Sabes que lo peor con lo da? Que la envidia la hace engordar Vine y dame un besito en la boca, pues vamos ¡Suscríbete al canal!